Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Skyrise City y seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy a ver si conseguimos levantar la ciudad. Ha habido un montón de comentarios sobre el juego. ¿Va a sustituir a Cities Skylines? No va a ser mañana, ya te lo digo, pero tiene muy buena pinta. Tiene un desarrollo bastante largo, 7 años de desarrollo, un solo developer, me parece una auténtica barbaridad. Y por supuesto va a seguir creciendo y mejorando de aquí al futuro, con lo cual pues hay que darle un poquito de tiempo también. City sabría que verlo cuando salió, ya ven como salió también aquello. Pero bueno, aquí lo que me gusta un montón es que va creando como pequeñas intersecciones que va por lo menos la IA, aunque es verdad que quedan isletas un poco raras por aquí sin mucho sentido, pero va buscando la forma de crear intersecciones más o menos realistas, lo cual me gusta. Esa parte, vamos, por ese lado bastante satisfecho. Igual que crea las marcas un poquito caóticas, es cierto, pero bueno, por lo menos hay intención de hacerlo y eso ya me parece un logro. Vamos a quitar, tengo en F9 también la tecla de grabar justo donde ponemos el modo cámara para hacer foto, el modo foto y claro, pues nos sienta un poco regular. De energía no sé qué tal andamos, eso quizás lo que más he hecho de menos, saber exactamente qué tal andamos de recursos, porque la energía como tal, 7000 kilovatios, vale. Pero cuánto tenemos de exceso, pues no lo sabemos todavía. Consumo, 8500, capacidad 7485, vale. Hay que sumar entonces todo esto de aquí, que son 2000 más. Aquí de hecho tenemos 10.000 de capacidad. Bien, disponible, 10.000, disponible 7482, aunque es capaz de producir 10.000. Bueno, pues habrá que ir viendo. Me gusta un montón, la verdad, el concepto del juego me encantó, creo que se nota. De hecho, cuando lo voy contando, cuando vamos hablando de él, así que, pues eso, yo por lo menos le voy a seguir la pista muy de cerca, voy a seguir, pues eso, viendo qué tal crece. Vamos a poner aquí un par de leñadores más, creo que nos hacen falta, porque estoy viendo que nos falta madera todo el rato, con lo cual un par de aserraderos, no leñadores, tío, que no estamos en nano 1800, yo que sé, hazme caso. Bien, vale. Las granjas han desaparecido, los cultivos, por lo que sea, se han bugueado un pelín, pero, por ejemplo, están todos vallados. Es cierto que las calles están como a 10 metros del suelo, o sea, hay despeñaderos auténticos por ahí, por todas partes, pero no me parece muy grave. Y esto, aunque nos deje de aparecer el sprite, de que tenemos los cultivos puestos, bueno, el sprite, digamos, los cultivos como tal, sigue funcionando, lo cual es genial. Pero ya os digo, hay que darle una oportunidad, esto tiene que ser un poco a poco. Vamos a borrar solamente decoración, y digamos aquí, vamos a eliminar el resto de cosas, y quiero eliminar las decoraciones de aquí, por favor. Gracias, que ese edificio me estaba doliendo el alma de verlo. También le da un poquito de riqueza a la zona, como habéis visto, pero bueno, no importa mucho. Haceleramos el tiempo, ahora estamos en pérdidas, lo cual es lógico, aceleramos el tiempo un montón. Podemos ver, por ejemplo, las fluctuaciones en cuanto a la madera. En principio, debemos conseguirlo un poquito más rápido, un año en total, da un poquito igual, seis meses, ¿qué tal? Ahí empezamos a producir, no a producir, sino a recoger, porque la madera no solamente hay que producirla, hay que transportarla. Aquí tenemos un transportista local que está ahora mismo al 100%, no al 83%, pero se va llenando, con lo cual, otro transportista más nos va a ayudar a mover el material mejor. Hay una cosa que no me gusta nada del todo, no me gusta nada de hecho, entiendo que eso, pues no sé si cambiar en el futuro. Por ejemplo, que los vehículos no existen como tal, no están recorriendo rutas concretas para llevar a traer materiales, sino que sencillamente están puestos de atrezo. Igual que la gente, que hay más gente que en la guerra en la ciudad, se ve súper, vamos, hay miles de personas, parece que no tienen casa ninguno por ahí caminando, pero eso imagino que en el futuro también será corregido. Lo que estamos viendo es que nos quedamos prácticamente, nos hemos quedado sin madera, entiendo que se gasta, pero no sé muy bien cómo, ni en qué cosa. La basura se va recogiendo, perfecto, y las frutas y los vegetales, pues andamos un poquito justos, deberíamos poner más todavía. Pero bueno, vamos a ir viendo. La madera, cero. Ha crecido un poquito aquí la producción de madera o el transporte de madera. ¿Qué tal van los transportistas? Esto es muy poquito trabajo, esto es un poquito más. Venga, vamos a ver si la repartimos. Llega a su destino y por fin podemos ponernos a trabajar. Falta mucha info, faltan muchísimas cosas. Falta trabajo en las oficinas. Vale, no hay suficiente trabajo para todas las gentes que tenemos aquí en la ciudad. Entiendo, entiendo. Vale, pues creo que las oficinas pedían también un poquito de madera, ¿verdad? De hecho, estos pedían dos de madera como tal. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner aquí una calle, por ejemplo, que cierre esta de aquí hacia la principal. Una así súper sencillita, como esta. Los ángulos dicen que son 90, pero yo 90 a veces no veo por ninguna parte, pero bueno, da igual. No lo tenemos que creer y ya está. Tampoco me parece muy preocupante. Creo que estas zonas de aquí también eran oficinas, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pero claro, la madera es que fluctúa muchísimo. De repente no tenemos madera otra vez. Entiendo que se ha gastado en mantener algún edificio o alguna cosa así, pero tenemos que poner cuántos leñadores, o sea, cuántos aserraderos. 7.500. ¿Un gran aserradero podemos permitirnos o no se puede? No, hay que hacer el siguiente hito. El siguiente hito, ¿cuántas gentes son en la ciudad? 1.500 persónicas, ¿vale? Y tenemos puntos para investigar. El hospital, la mace mediano, hay un montón de edificios. O sea, por esa parte el desarrollo promete un montón. Esperemos que sí, ¿eh? Pero que necesitamos madera, o sea, sí o sí. No podemos, podemos incluso tradearla, me parece a mí. Porque no creo yo que seamos capaces de producirla suficiente, pese a que hemos puesto dos aserraderos más. Vamos a buscar aquí los recursos. Ahora se van 4 toneladas de madera, perfecto. Vamos a poner, por ejemplo, comprar, sí. Madera, por ejemplo. ¿Cuánto compramos? Esto es para vender. Estamos vendiéndola, primo. Estamos vendiéndola. Por eso se está gastando. Uy, que claro, muy poquita info. Ah, sí, 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 sí. Le hacemos vendiendo. Vale, vale, vale. Esto es otra cosa. Ahora sí que se acumula bastante rápido. 18 toneladas. Ahí tenemos. Y ahora sí que va a ir creciendo. Eso quería llover. Vale, vale, vale. Bueno, pues cuesta un poquito piquillarle la lógica, pero al final llegaremos a todo. No os preocupéis. Vamos entonces a poner más oficinas en esta parte de aquí. Nosotros eran residenciales de alta densidad. Eran apartamentos de alta. Pues vamos a, no sé, me da un poquito igual. Vamos a colocarlos aquí y cerramos esta zona de logística un poco. Una calle normal y corriente, por ejemplo, de aquí hasta allí arriba y plegamos para atrás. Que ahí tenemos el, por cierto, el vertedero. Pues vamos a colocar esto hacia aquí. Quizás no es la mejor idea ponerla cerquita del vertedero, pero me gustaría ir como rodando pequeñas zonas. Y estas oficinas, quiero ver cómo son de grandes. Gastamos un montón de madera en pintar cada cuadradito, con lo cual, pues no es barato, no es gratis, pero bueno, no importa mucho. Mientras siga, va aumentando muy rápido. Ahora sí, por fin sigue aumentando la madera como Dios manda. Bien, perfecto. Porque me gustaría, por ejemplo, poner la iglesia. El ocio no sé qué tenemos. Tenemos un edificio de ocio que faltan recursos. Ahora ya tenemos los recursos. Creo que son dos parquecitos o algo así, ¿verdad? Podemos poner un par de parquecitos por aquí y ver qué tal son. Se van a construir en primer lugar. Edificio de ocio 1. A ver qué sale. Le doy curiosidad. Edificio de ocio número 2. Un poquito más caro o no, por el mismo precio. Pues es un parquecito muy sencillote. Bueno, pero con un nivel de detalle súper alto, la verdad. Para la cámara que tenemos de lejos me parece unos niveles de detalle muy altos. Vamos a ver más zonas de producción. ¿Qué tendríamos que ir haciendo? Fábrica de muebles, por ejemplo. Pero claro, esto va a consumir madera. Me parece lógico. Podemos colocarla incluso aquí cerquita, tal cual. O alejarla más de la ciudad. Ponerla cerca del aserradero. Creo que tiene más sentido, ¿verdad? Justamente enfrente, por ejemplo. Y así fundiremos parte de madera, pero éramos muebles, que es lo que nos piden. ¿Qué tal andamos, por cierto? Ladrillos. Muy mal. Está cayendo muchísimo la producción. Bueno, la producción no. El gasto aumentado. Lo que no tenemos tampoco son frutas y verduras. Faltan, no hay suficiente producción de eso. Creo que me voy a cargar uno de estos generadores, me parece a mí. Nos reembolsan cierta cantidad de pasta. Me mola mucho el tema de deconstruir algo. Siempre salta como en mil pedazos y se va a tomar por saco. No sé, cosas que me gustan. Granja de hortalizas. Vamos a poner unas poquitas más de hortalizas por aquí, por ejemplo. Me voy a intentar hacer zonas rectas porque me da la sensación que a veces el juego se buguea cuando hacemos angulitos. Faltan recursos. ¿Qué me falta exactamente? Más madera. Está cayendo un montón ahora la producción de madera. Podemos acelerar el tiempo algo más. A ver si conseguimos stackear una cantidad. Ahí tenemos. Flap construido esto. Vale, otra pequeña granja de cultivo. Aquí sí que se dibujan estos pequeños cultivos que creo que eran fresas, si no recuerdo. No, son como remolachas o algo así, ¿verdad? Bien. Feteen. Vamos a poner otra más. Esta era de hortalizas. ¿Cierto que sí? De hortalizas. Pues una más de fruta, aunque a esto le falta agua, por cierto. Vamos a ver de seguida cómo solucionamos aquello. Podemos partir de aquí y hacer una zona nueva de siembra, por ejemplo, tal cual como esto. A ver qué tal. No tenemos ahí 90 grados ni se le parece, pero no me importa mucho. A ver qué tal si se cierra para allá. Dos hectáreas más. Genial. Vale, falta agua. ¿Falta agua porque no llega la red? Entiendo que sí, ¿verdad? Me falta un poquito poder ver eso. ¿Qué cantidad de producción tenemos? Si hay suficiente, si no hay suficiente, si estamos yendo bien, si estamos yendo mal. Todo eso me encantaría poderlo ver, pero entiendo que en una versión más desarrollada del juego tenemos posibilidad de comprobarlo. Agua por aquí y por aquí. Por cierto, los aserraderos no tienen agua. Se me acaba de caer. Sobre todo la fábrica de muebles. El aserradero como tal lo necesita, lo cual me gusta. Bien, listo esto. Más gentes queremos. Vamos a poner todo esto. Tenemos 41 de madera, así que estamos produciendo madera bien. Quiero pintar todo esto en plan así. Faltan recursos. Faltan más ladrillos, de hecho. Esto es el foso de arcilla. Vamos a comprobar qué cantidad de arcilla tenemos ahí guardada. En la ciudad podemos ver los recursos como tal aquí. Y arcilla tenemos 0 toneladas también. O sea, no hay suficiente. Necesitamos producir más 5 toneladas aquí que se van y se convierten en ladrillos. Pues vamos a poner otro foso de arcilla más. Así que me gustaría colocarlo un pelín como apartadito para acá, para que no esté todo por en medio, ¿sabes? Así que tiramos esto, ¿sabes? Como si estuviese aquí sentado conmigo. A mis brazos. Vamos a cerrar un diseño de ciudad que sea lo menos recto posible. Lo más menos posible. Ladrillitos no. Foso de arcilla. Vamos a colocarlo todo hacia este lateral. Aquí hay una fuente de arcilla enorme, con lo cual de ahí va a ir saliendo ese material y fabricaremos ladrillos más rápido. A esta gente les falta agua. Vale, pues ojo, porque si tenemos que hacer ladrillos y no hay agua, tenemos un problema serio. Cañerías que sí que llegan. Me parece que es cuestión de producción, ¿verdad? Ya, el tema del agua. Bueno, podemos colocar aquí otra pequeña fuente de agua. Da un poquito igual. Lo podemos colocar ahí mismo. De hecho, tiene que estar en una calle. No puede estar aquí en todo el medio. Pues ahí mismo lo colocamos y ya está. No está conectada a la red, por supuesto, con lo cual lo vinculamos a la red. Flap, flap y listo. Sí, a mí me da la sensación que la persona que ha desarrollado esto, si no ha jugado a City muy fuerte, le falta poco. Vale, esto ya sigue funcionando. Ahora sí, ya estamos en marcha. Bien, perfecto. En cuanto a zonas de edificios especiales, tenemos por ejemplo el Palacio de Justicia, que permite promulgar leyes. Tenemos que verlo, aunque hay que acumular todavía un montón de recursos. Eso va a costar un ratillo. Y vamos a ver si podemos hacer alguna producción más. Fábrica de muebles ya está lista. ¿Qué tal vamos de muebles? Podemos exportarlos luego, por supuesto. 10 toneladas de muebles. ¿Así? En general, 10.000 kilos de muebles. Luego ya lo ves tú como tú quieras. El vertedero se va llenando poquito a poco. Vale, esto tiene buen aspecto, la verdad. O sea, creo que tiene muy buen aspecto. Textiles. Granja de algodón. Bien. O sea, vale, vale. Son tierras de cultivo también como tal, entiendo. Podemos crear quizá una aquí. Se va a quedar dentro de los generadores eólicos. Y esto no me gusta. Creo que me los voy a cargar todos. Vamos a dejar, vamos a poner plantas de producción solar, por ejemplo. Hacemos aquí una pequeña granja de algodón, que no necesita mucho. Ah, mira, hay una pequeña curiosidad, claro. Aquí no se puede hacer porque este tipo de calle, por lo que sea, es un tipo que haya distinto. Podemos incluso llegar a comprar otra cuadrícula más desde aquí. Compramos este terreno, tal cual, y así tenemos un pelín más de espacio. 50.000. No es caro. Está puesto en fácil el juego también, ¿vale? Con lo cual entiendo que luego se irá complicando. Pero ya podemos ampliar aquí y hacer una granja de algodón, tranquilamente. Vale, estas granjas, ya me sabe mal que se han quedado sin textura. O sea, sin el propio cultivo como tal, pero no importa mucho tampoco. Vamos a hacer aquí otra granja y la cerramos para acá. Feten. Y ahí tenemos una pequeña granja de algodón, que imagino que es... Ah, bueno, no es algodón. Que son ovejas, que es lana. ¡Ostras, la Virgen Santa! ¿Cuántas ovejas hay aquí? Puta, qué fumada tú. Pues una locura. No sé, hay ovejas ahí, pues yo que sé, para ponerse loco. Falta energía eléctrica, es normal. Podemos poner algún tipo de producción distinta, una central de gas, quizá. Incluso la podemos tirar aquí lejos, porque aquí no va a molestar a nadie, que yo sepa. Faltan ladrillicos, claro. La planta no gasta ladrillos. Me pides 30, que me pides 20. Incluso una central eléctrica de carbono, que creo que va a contaminar una barbaridad. Vamos a hacer el tiempo un pelín para conseguir más madera. Ahí la tenemos, va llegando rápidamente. Por lo menos estos gráficos nos dan una idea, ¿no? De qué está pasando. Es cierto que estamos importando una cierta cantidad, pero yo que sé. ¿Y ladrillos qué tal? ¿Estamos produciendo más? Sí, van llegando poquito a poco, pero muy despacio, la verdad. Cuesta mucho. Energía para basura. Pues esto sería la leche. Quemar la basura y generar energía sería lo suyo. 30 y 20 gastamos aquí. Pues necesitamos más ladrillos. Creo que no estamos produciendo suficiente cantidad, sinceramente. La fábrica de ladrillos está funcionando bien. Tiene 10 en almacenaje. Se está desgastando el transportista. ¿Cómo? No te entiendo muy bien. La traducción hay que tener en cuenta también que está hecha. Vale, es como llamarlo en plan. Está hecha la traducción un poco en Google Translate, con lo cual hay algunas cosas un poquito raras. Creo que ese transportista se está rascando los Webers porque no tiene zona de cobertura hacia el área de los ladrillos. Ese es el problema. Con lo cual tenemos que colocar otro más por aquí. Bueno, pues otro transportista local que ponemos cerquita aquí de la fábrica de ladrillos. No más se va a poder, ¿verdad? Porque se colisiona con algún puntito. Podemos colocar aquí mismo. Falta energía eléctrica, por cierto. A ver si conseguimos. 25 de ladrillos. Ya podemos poner una central de gas. La central de gas no contamina tanto. La de carbón sí. Dios, se mancha. O sea, nos confundó la ciudad entera. Pero enterísima. O sea, pero del tirón, del taco. Contaminamos todo absolutamente. No me gusta mucho esa idea. Y la de gas. Falta recursos. Podemos poner otra pequeña planta de energía solar. Que de pequeña no tiene nada, también te lo digo. Vamos a colocar otra más aquí. Como si fuese un campo solar gigante. Que, por cierto, se puede rotar con la M y con la N. Que es algo que no entiendo muy bien. Pero se puede rotar. A ver si se queda opuesto respecto a la anterior. Como tampoco aparece el layout de qué edificio estás proponiendo. La hemos rotado un poco rara. Cada uno orientado hacia una zona. Es súper irreal, ¿vale? Siempre se orienta en la misma dirección. Precisamente porque el sol viene de una zona muy concreta. Esta transportista está hasta arriba. Transportándolo todo. De vez en cuando queda alguno libre. Bien, ¿vale? No estamos mal entonces. Podemos hacer más zonas residenciales, ¿verdad? Porque sí que hay una cuestión. Es que tampoco sé cuántas zonas de oficinas requerimos. O sea, falta mucha info todavía. Irá llegando, entiendo. Se tiene que ir desarrollando el juego. Textiles acumulamos. Perfecto. Pronto hacer ropas. Y la fruta ya tenemos. Y verduras. Habrá que hacer otra pequeña granja de verduras. Vamos a ir viendo. Esta es de fruta. Esta es de hortalizas. Vale, de verduras, entiendo. Vamos a ir zoneando aquí un poquito más con alta densidad de esta. Nos piden un montón de madera. Con lo cual no puedes pintar todas las zonas como te dé la gana. Pero esa parte a mí me gusta, sinceramente. Más gente, va. Que van llegando. Tendremos el siguiente hito. Podemos ir tirando nuevos edificios. De rendimiento todavía estamos a 60 FPS. Lo cual me alegra. Con el tiempo seguramente va a decrecer. Y va a bajar. Y va a haber una pequeña historia. Pero iremos viendo. Vamos a unir esto, por ejemplo, hacia la avenida. Para que tengamos una pequeña conexión por ahí. Feten. Ahí estamos. Y esta zona, por suerte, no genera mucha contaminación. Aunque un poquito sí. Mala suerte. También no me gusta. Pero es lo que hay. ¿Qué tal andamos de arcilla? ¿Estamos acumulando arcilla? Ahora sí. Podemos incluso quitar esta ley de comprar más madera. ¿Valdría la pena? Oficinas. Hay un montón de info. Hay un montón de info. Y la presentación es un poco deficiente. Con lo cual a veces cuesta mucho saber qué carajo estás haciendo. ¿Nos falta trabajo? ¿Podemos saber esto? Tenemos aquí una ventanita. Falta fruta. Ok. Esta es la granja de frutas. Estas están funcionando. Entiendo que tan bien. Porque van produciendo. Aunque sea despacito. Y frutas tenemos un total de cero toneladas. O sea, necesitamos para la gente que somos más granjas. Me parece por ahora equilibrado. Somos 2.500 personas. Y me parece que con estos campos 2.500 personas. Pues igual no comen. O sea, hasta ese punto tiene más o menos sentido. Más frutas. Venga, vamos a poner otra granjita de frutas por aquí. No sé si el transportista local. Entiendo que tiene que llegar, por supuesto. Llegamos hasta ahí. De aquí plegamos de vuelta. Y cerramos ahí. Granja de frutas nueva. No sé. Vamos a comprobar. A ver si está que hay aquí frutas. Nueve frutas. Igual si el transportista está hasta arriba de Faena. Llega a abarcar toda esta zona. Creo que seguramente nos haga falta otro transportista local. ¿Verdad? Para poder seguramente mover todo el material. Así que vamos a poner otro transportista local. Integrado justamente en este sector. Ahí va a ser difícil. Se puede poner con estas carreteras superpuestas también. O sea, mira, vamos a colocarlo aquí. Es más razonable, ¿verdad? Y de ahí que vaya moviendo todas las frutas por el todo el mapa. Bien, frutas ya acumulamos. Van a faltar más hortalizas. Las verduras se acumulan, pero enseguida bajan. Con lo cual estamos un poquito ahí justitos. Y de basura acumulamos y vamos desplazando. Bueno, la interfaz necesita mucho trabajo. También es cierto. Eso no seré yo el que lo niegue. Sería absurdo hacerlo, de hecho. Hombre, necesita muchísimo trabajo todo el juego en general. Pero estamos ante un protojuego prácticamente. Está muy en pañales, muy en desarrollo. Camino lateral es demasiado corto, ¿vale? Lo bueno es que con el segundo clic deshaces lo que estabas haciendo. Vas a hacer la zona de granjas lo más irregular posible. 90 grados y aquí ¿cuánto? 4.1 hectáreas. Ahí que vaya fluyendo eso también. El almacén, el transportista es hasta arriba de Faena. Lo cual está bien. Y ahora estamos acumulando madera un poquito más de espacio. Punto de investigación. Investigar. Astillero mediano. Portador de la ciudad. Almacén mediano. Hospital. Gran torre de agua. Pequeña bomba de agua. Granja de algodón. Fabrica textil. Centro de investigación. Ostras, pues hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Clicamos para que se actualice. Fabrica de muebles tenemos. Aquí tenemos lo de antes. Tenemos la fábrica textil, que es esto. Es un edificio pequeñito, la verdad. Esperaría algo más grande. Vamos a colocarla por aquí arriba. Un pelín lejos, es cierto, de las granjas. Quizás lo suelo sería ponerlo, pues, cuanto más cerca, más óptimo, ¿verdad? Pero aquí no nos va a caber. Incluso lo podemos poner aquí. No sé cuánto contaminará una fábrica textil. Entiendo que de contaminación. ¿Cuánto generamos? ¿Qué radio? No veo ninguna notificación. Entiendo que nada por ahora. No lo sé. Religión. Una pequeña iglesia. Podemos colocar una iglesia pequeñita para estas gentes que vengan aquí a rezar. Hacemos como una plaza de ayuntamiento aquí con algún edificio más puesto. En cuanto a edificios especiales, tenemos, por ejemplo, el centro de investigación. Sería súper interesante, aunque faltan herramientas. ¿Y cómo se fabrican las herramientas? Ese es el point. Habrá que comprarlas, entiendo. Seguramente hay que comprarlas, porque herramientas no producimos ni una. Y, de hecho, están bajando cada vez más. Vamos a poner aquí en recursos. Vamos a buscar, por ejemplo, la madera. Vamos a dejar de tradearla. Vamos a dejar de tradear esto. Fuera. Vamos a comprar herramientas. Unas pocas. ¿Cuántas? No sé. No sé cómo indicarlo. 14. No sé a qué te referencia, pero vamos a dejarla así. Vale. Vale. El palacio de justicia me encantaría ponerlo también. La madera hemos dejado de comprarla. Esperemos que seamos capaces de generarla suficiente. Y ahora estamos moviendo las verduras y las frutas. Las verduras no todavía. Pues vamos a decir de autotransportista. O quizá incluso demoler este de aquí por un transportista en plan como gordote. Vamos a quitar este y ponemos un transportista más grande que ya se ha desbloqueado ya. Este de aquí. El almacén sigue siendo del mismo tamaño, básicamente. Aunque imagino que con mucha más capacidad de esta vez. Portador de la ciudad. Está traducido eso. Google Translate. Con lo cual, pues hay serias deficiencias en ese aspecto. Pero tampoco creo que sea, bueno, pues poquito a poco. Y nada, actualizando todo. ¿Qué tal en edificios de producción? Tenemos, por ejemplo, ocio. Ya hemos puesto un par de placitas. Ya hemos visto lo que era. Vamos a ver si tenemos alguna cosa más que colocar. En cuanto a escuelas, no. No se ha desbloqueado nada. El centro de salud también lo tenemos puesto, ¿verdad? Sí, estaba por aquí. Consultorio médico. Pequeño departamento de policía. Vale, todo esto está listo. Transporte, puerto. ¿Y el astillero dónde anda? A ver si podemos encontrarlo. Fábrica textil. ¿Dónde encontraríamos el astillero? La verdad es que no lo sé. Edificios especiales. Quizá por aquí. Palacio de Justicia. Centro de Investigación. No, no está por aquí. A ver si conseguimos acumular suficientes recursos, aunque nos van a pedir unos pocos. Palacio de Justicia. Falta solamente más madera. Pero madera gastamos una fumada. Que es loquísimo el tema. Pequeño almacén local. Aumenta el stock de fábricas en la zona. No requiere acceso por carretera. Poco estuviese en la zona de granja. Vale, o sea, aumenta lo que pueden almacenar antes de que el transportista se lo lleve. Es como una zona de logística. Es como un buffer, básicamente. Me da un poquito igual. Se puede incluso construir en mitad del campo. Lo cual gusta, ¿no? Es así. Me gusta que sea así. Vamos a ver si podemos encontrar más edificios. Almacén. Aumenta la capacidad de almacenamiento de la ciudad. Así en general. En general. Que no sé muy bien en qué repercutirá eso. Y lo que me gustaría ver es el tema del astillero. Porque se supone que lo hemos desbloqueado. ¿Verdad? A ver, vamos a volver aquí. Astillero mediano. ¿Dónde está esto? El astillero mediano. Podemos encontrarlo en alguna zona de construcción. Que yo a lo mejor me estoy saltando. Quizá aquí. Madera. Astillero mediano. Vale, no es un astillero. Es un aserradero, primo. No es para ponerlo en el mar. Pero falta hierro. Estamos viendo ahí arriba. Vale, pues producción de hierro no tenemos. Aunque podemos importarlo en la ciudad. 62 de madera. Vale. Perfecto. Conduzca usted mismo el vehículo. No, gracias. Luego ya me doy una vuelta luego. Claro, el hierro habrá que importarlo. Porque no tenemos nosotros producción de hierro en absoluto. Con lo cual, vamos a importar un pelín de hierro. Vamos a poner una ley de compra-venta. Podemos clicarle aquí para poderlo ver. Herramientas 14. Es para tener siempre 14, entiendo, ¿verdad? Vale, pues vamos a aumentar esto un pelín. Vamos a comprar hasta tener 30 de hierro. Son menos 4.000 euros. Son euros, no entiendo. Y esto vamos a poner aquí 40, por ejemplo. Para que haya siempre bien de herramientas. Que irán llegando poquito a poco. De hecho, llegan del tirón. Ahí lo tenemos. Eso es, compremos un poco. Entonces, el astillero es un aserradero. Pensaba que era un astillero como tal, pero no es un aserradero. Y ya está. De madera tenemos una salvajada, pero nos la fumamos que da gusto. Con lo cual, vamos a colocar otro más por aquí. Eso es. Para que vaya produciendo más madera todo el rato. El tema minas y tal, imagino que se desbloqueará pronto. Tenemos aquí algo quema de carbón ya. Molino de, ahí estamos. Esto lo vamos a necesitar lo siguiente. Un montón de vías nuevas que todavía no hemos implementado ninguna. Porque creo que la herramienta de mejorar calles no funciona del todo bien. ¿Sabes? Puedo construir una calle como gordota aquí. Y aparece una calle súper gorda, ¿vale? Pero si mejoramos una de estas, se convierte en nada. Se queda como estaba. Esencialmente pone más carriles, pero no es un cambio que digas. Ostras, esta calle sí que es gorda. La otra era un gordete. No. Se quedan exactamente igual. Con lo cual, tampoco nos hace falta proponerlas. Da un poquito igual. Vamos a buscar. El palacio de justicia solamente falta más madera. En principio deberían ser capaces de producirlo. Porque esto debe funcionar más rápido. Ahí está. Vemos esta barrita de la derecha. Como sube muy rápido. Pero claro, también se gasta igual de rápido. Estaba mucho más despacito. Bien. Sí. Se nota que es un aserradero un poco más potente. El palacio de justicia lo podemos colocar ya. Podemos meterlo aquí en la zona del orientamiento. Se gasta la madera un poco así como rara. Podemos rotarlo con la M y con la N. Un poquito igual que orientación tenga, ¿verdad? Quizá con el jardincito hacia afuera. Cerca de la iglesia. Justo enfrente. Mejor enfrente, ¿verdad? Por no ponerlo en todo el medio. Vamos a ponerle enfrente de la iglesia. El palacio de justicia. A ver qué podemos hacer con las leyes. Tengo curiosidad. A ver exactamente. ¿Y aquí ya nos piden cosas? No. No hemos decidido disponibles. Ya, pero no me cuentas cuáles. Ya tengo que indagar yo por ellos. Palacio de justicia. Leyes de menú abierto. Vamos a ver. Legalizar el juego. Prohibición de salir a los jóvenes. Policía militar. Control de armas. Programa de centros médicos gratuitos. Claro. Deber de vacunación. Health care. Bueno, tasas de... Vamos, por el cuidado médico. Detectores de humo. Campaña de lectura. Vamos a bajar de la velocidad un poquito. Vamos como a todo meter. Tasas de educación. Onderanza de reducción de las emisiones de los automóviles. Hombre, ¿qué nos costaría esto? Menos mil dólares. Estamos en déficit, ¿eh? Tenemos que ganar dinero. Reciclaje de neumáticos. Sobre calidad de aire. Oye, está bastante completo, ¿eh? Derecho de inmigración. Pensación por hijo a cargo. No vivir solos. No, no queremos carpooling. ¿Qué es esto? Ah, vale. Para compartir los coches. Para evitar la congestión del tráfico. Vale, es interesante. A ver qué tal estamos en el tráfico. ¿Cuál es la calle más saturada de toda la ciudad? Puedo ver que tampoco tenemos una gran sobrecarga. Aquí, por ejemplo. Utilización de la carretera. Parece que cuanto más saturada está, más en verde se pone, ¿verdad? O sea, esta debería ser quizá una carretera de cuatro carriles. Con lo cual vamos a mejorar esta, aunque sea esta calle que sea de cuatro carriles. Luego podemos empezar a convertirlas de un solo sentido. Esto así debería reducir un montón el flujo, o sea, la saturación del tráfico, básicamente. Sobre todo esta principal, que por aquí se mueve un montón de gente. Por aquí también. Los cruces, como veis, cambian automáticamente, lo cual gusta. Y ahora está mucho más descongestionada. Lo malo es que los vehículos sean de atrezo, con lo cual no influye mucho. No están realmente ahí. Nunca van a estar, pero bueno, en fin. Nos piden oficinas. No sé si tenemos que poner más oficinas, sinceramente, porque no me queda nada claro esto. El vertedero viene estando como lleno. Me imagino que se llenará también el almacén del vertedero en el momento en que esté todo saturado. Con lo cual podemos seguir funcionando un ratito, me parece a mí. Creo que sí. Vamos a poner más residenciales, entonces, de alta densidad. De estos tenemos madera, ¿cuánto? 27. No va a dar para pintarlo todo, porque cada celda cuesta un dinero. Como veis, se zonea muy despacito. Seguramente el core será poner un montón de aserraderos, o sea, pero a lo loco. También estamos en una ciudad para 3.000 personas. Quizás a lo mejor en aserraderos ve un volumen excesivo, pero no te sé decir tampoco. Estos son oficinas, tampoco hemos demandado oficinas. Tenemos que poner más gente para seguir avanzando, encontrar otros tiers. ¿Qué tal vamos de recursos? Ya tenemos hierro ahí, perfecto. Verduras, cero. O sea, seguimos teniendo cero de verduras. Incluso hemos puesto otra granja aquí, de hortalizas, que no está funcionando. 0%. ¿Por qué exactamente no funciona? Le falta agua, claro. Pues una granja, si no, va a estar feo el asunto. Bien, las notificaciones están un poquito, como también, pues, medio ocultas, ¿no? Cuesta mucho ver si está todo suministrado o no, pero bueno, el tema de interfaz y todo eso, yo creo que quizá, o sea, lo importante yo entiendo que es hacer el core del juego y luego se trata de pulir detalles, que son un montón de detalles, sí, que al final más que pulir es casi rehacerlo, pues también, pero yo creo que se puede entender esa parte, ¿verdad? Espero que sí. Un pequeño bomba de agua con más capacidad, que tampoco requerimos por ahora. Un gasto de energía también, obviamente. Vamos a ver, que quería poner otro edificio yo y era el centro de investigación, no. El edificio es de buff. Esto es para los almacenes locales. ¿Cuál estaba yo buscando antes para colocar que nos pedía hierro? ¿Era la fábrica textil? No, ya la pusimos, ¿verdad? Fábrica textil, ya la colocamos en su momento. Había uno que nos pedía hierro en concreto, que no sé cuál era ahora. No, no recuerdo cuándo nos pedía hierro. El puerto para los tradeos, tampoco hay mucho más. Pues no recuerdo cuándo nos pedía hierro ahora, fíjate. Normal que no me acuerde también con el rato que ha pasado. Imagínate. Esto era el almacén, que me pedías, no, ladrillos nada más, no me interesa mucho. Centro de investigación, 80 de ladrillos. Me parece una salvajada, no tenemos suficientes ni de broma. Estos depósitos de arcilla están llenos o están vacíos. Cuatro unidades y aquí cinco unidades. ¿Qué tenemos en general en la ciudad? ¿Cuánto ya está quedado de arcilla? Pues tenemos 80 toneladas. No cabe más arcilla, de hecho, en toda la ciudad. Pues vamos a poner otra fábrica de ladrillos más por aquí. Y este transportista está hasta arriba. Este ya no da abasto para mover más material, lo cual tiene sentido. Vamos a poner otra pequeña fábrica de ladrillos por aquí para que vaya tirando. Eso es, por ejemplo. Y otro transportista local para que sean capaces de llevarse el material. Si no, al final, si no lo tienes en el sitio donde lo tienes que tener, no cuenta. 12 de madera, está decayendo muy rápido la madera. También aumenta bastante rápido, de hecho. Ya podemos poner aquí otro transportista de estos. Zona de logística, un pelín más grandote para que pueda mover todo el material con más agilidad. Las regiones van creciendo. A ver, es cierto que quizá se ven un poco raras estas calles. No tienen como mucho sentido, ¿no? O sea, me gusta que los edificios sean todos como muy en consonancia. O sea, me lo puedo llegar a creer. Pero hay una cosa que no entiendo, son estas callecitas tan estrechas. Es como que esas calles nosotros no tenemos derecho a trabajar en ellas. Nos faltan peces, ¿eh? También. Porque quizá no hay un transportista capaz de gestionar lo desde aquí, ¿cierto? ¿Qué tal la pesquería? Si hay en el almacén. Pues seguramente no estemos siendo capaces de gestionar lo desde ahí. Vamos a ver si podemos un trocito de carretera extra para alargar esto un poco. A ver, carretera, perdón. Hola. No, estaba mejorándola. Vale, vale, vale. Estabamos mejorándola a cuatro carriles. No quería eso exactamente, pero bueno. Me vales. Podemos continuar de aquí y plegar para atrás. Hacemos ahí como una pequeña esquinita. Esto ya son dos carriles y hay cuatro porque patata. Prefiero que sean dos todo el rato, tío. O sea, prefiero dejarlo todo como igualadito. A esta hora no se puede volver a ajustar como estaba. Bien. O sea, solamente podemos cambiar a cuatro carriles el resto en lugar de esta volver a su origen. Bueno, podemos convertir todo esto en cuatro carriles de aquí hasta aquí para que sea un poquito más fluido el tránsito. Incluso esta, aunque llegue a la zona de granja. Ah, y podemos incluso arrastrar y marcar varias zonas a la vez. Genial. Bien. Pues otra pesquería, porque entiendo que esta está funcionando regular. Un pececito hay, o sea que sí que han venido a recogerlo de alguna forma, pero no tan rápido como nos gustaría. Con lo cual, más producción de alimentos. Otra pesquería. Por ejemplo, podemos incluso poner dos por aquí. Si la desplazamos a un pelín al lateral, que os tiene una pequeña elevación de terreno. Oye, pues genial. Vale, perfecto. Y aquí otra más. Ponme dos, que no falten. Eso es. ¿Qué vamos a necesitar? Entiendo que otra zona de logística por aquí. Pues claro, estas se quedan fuera de cobertura. ¿Podemos colocarla en algún rinconcito de estos? Mira ahí, por ejemplo. Eso es. Faltan verduras. En principio, vamos a ver qué tal andamos aquí de frutas. Bien. Verduras se están acumulando. Hortalizas. Nueve de hortalizas hay que acumuladas. Transportistas a medio cubrir. Tampoco veo que no puedan moverlas. Sencillamente es cuestión de esperar. ¿Y de recursos? ¿Qué tal andamos? Vale. Y ahora estamos comprando herramientas también. No sé qué edificio es el que quería yo poner, que estaba buscando, que nos pedía hierro. Sinceramente. Y ahora no lo encuentro por ninguna parte. En algún lugar debe andar, pero quién sabe dónde. Hola. ¿Eres tú? ¿Eras tú entonces? La fábrica de muebles. No. ¿Quién nos pedía el maldito...? Por cierto, estamos fabricando ropas. Ah, sí. 27 toneladas de ropa. Así, a salto, mata, toneladas y punto. Esto era el puerto. Pero me gustaría saber qué edificio nos pedía el hierro. No lo recuerdo, sinceramente. Ostras, si para hacer esto. ¿Qué necesita? ¿Con quién hay que hablar para hacer esto? ¿Por qué ladrillos no veas tú? No producimos ni para atrás. Estamos perdiendo, estamos palmando un montón de pasta y podemos pedir créditos y todo eso. Pero claro, entre la madera que gastamos y tal, me parece una locura. Me parece una ida de olla, sinceramente. Estamos llevando unos muebles por aquí, que se reparten por las casitas. Otro seradero más va a ser necesario. Ya leí, estuve por Reddit un ratito, dando unas vueltas el otro día. Y claro, pues la gente se quejaba de eso. Y los desarrolladores, de hecho, están como muy activos respondiendo a la comunidad y tal. En plan, pues sí, no está muy balanceado el juego todavía. Ah, hierro era para el aseradero mediano. Falta mucho equilibrio, mucho balance todavía. En fin, es normal. Es un juego que está en una etapa muy temprana y, por supuesto, va a requerir un tiempo hasta que llegue a funcionar como nos gustaría a todos. Pero es cuestión de dárselo también, por otra parte. Aquí tenemos ladrillos acumulados solamente uno. Aquí tenemos uno de arcilla. Vamos a ver, estamos stackeando arcilla en la ciudad hacia Salto Mata. No, ya estamos empezando a gastarla. Eso quería yo. De hecho, incluso otra fábrica de ladrillos es posible que podamos tener. Vamos a colocar otra más por aquí. Vamos a fabricar todos los ladrillos del tirón en esta zona. Que gastaremos un pelín de madera. Pero bueno, que todo sea eso. Fábrica de la Drick Shots. Aquí no hay carteras al alcance de la mano. Podemos rotar esto con la M y con la N y colocarlo por aquí para que baje la siguiente calle. Por ejemplo, que formen como un complejo un poquito más denso. Y ahora ya podemos en principio poner otro serradero más ahí arriba. Aunque de repente la madera vuelve como a repuntar. Pero me da la sensación que vamos a quedar prontito sin... De hecho, ¿qué me pedís? 12.000 dólares. Vale, lo que nos faltan ahora son dólares. Vamos a pedir un crédito. 10.000 e interés 5%, 7% con 100.000. Un millón. Un molino. Ponme un molino ahí. Ponme un molino así en luchas finitas. Vamos a pedir un préstamo de 100.000 que no hay problema. Y ponemos aquí otro serradero más. Entiendo que quizá por la cantidad de... Entiendo que sí, ¿verdad? Porque aquí nos aparece una cierta cantidad de cobertura. ¿Qué nos dice esta pezadita? Faltaban trabajadores. Ahora ya están de vuelta. Ya empezamos a crecer un poco más rápido. Fetén, eso quería. Verlo como crecer súper rápido. Es cierto que hemos dejado esta zona un poco ahí apegotada. Esto está fabricando ropas. Pero nos va a faltar quizá más lana, ¿verdad? La demanda es de lana, básicamente. No, faltan oficinas. Ahí está la demanda de oficinas. Es muy confuso, la verdad. Esa parte entiendo que sí, que es muy confusa. Es muy difícil saber qué carajos están pidiendo. Porque tú no ves ningún dato, sencillamente. De repente faltan oficinas. Tú te quedas ahí como diciendo, en serio, haberme avisado. Y te avisan, pero de aquella manera es un poco raro. Pero bueno, como os digo, poquito a poco irá creciendo el juego. Gastamos aquí ladrillitos, ¿verdad? Por eso no podemos construirlas. De hecho, nos piden ladrillos. Estas nos piden ladrillos, solamente piden madera. Vamos a colocar unas pequeñitas aquí, por ejemplo, tranquilamente. Y así entiendo que ahora este edificio dejará de solicitarlo. Lo que nos dice es que le falta, ¿qué cosa? Falta de recursos. Le falta más producción de lana. Básicamente, más ovejas. Porque la fábrica de ovejas tampoco está aquí a lana. Bien, estamos fundiéndola toda, seguro. ¿Verdad? Ahí está. Ahora tenemos un exceso de madera importantísimo. Con lo cual creo que ya sería recomendable incluso plantear el tema del almacén de la ciudad. Para aumentar las capacidades así generales. O sea, en global. Pero faltan recursos que son 20 ladrillos. Se producen muy rápido. Van a llegar a estar ya. Tenemos 19, 20. Ahí estamos. Bueno, estos almacenitos son todos como muy contenidos. Me falta como un poco de escala. Ahí. Eso es. Y automáticamente aumenta un poquito la capacidad de todo. Perfecto. Bueno, a mí me está gustando esta forma de jugar. La verdad. No es un city builder al uso como puede ser cities y todo eso. Que luego, pues, es el rey de cities. Cities es el rey y es por algo. Es muy evidente eso. Y este juego no está a la altura. Pero como os digo, es cuestión de darle un poquito de tiempo. Vamos a hacernos un borneito por aquí con el coche. Ni a no, ni a no, ni a. Esto es un detalle súper idiota, pero que me encanta. La verdad. También no te caigas por la carretera que hay un despeñadero que flipase. No sé. Hasta la conducción es agradable. La verdad. Imagino que es un módulo de Unreal Engine. O está programa de cero. No creo, ¿verdad? O sea, esto sería como... No sé. Serán plugins. ¿Hay colisiones entre los vehículos? No, papá. Vámonos. Bueno, pues. A ver. Es que no sé si me gusta más el simulador de conducción. O la construcción de ciudades. La verdad. Bastante divertido conducir el coche por aquí. Cierto que luego no puedes subir a ningún sitio. Porque las carreteras están como muy raras. Pero es cuanto menos curioso. En fin, gente. Pues vamos a dejarlo por aquí. Grabaremos un par de capítulos más. A ver qué tal. Si podemos ver más edificios. Si podemos hacer una ciudad que por lo menos padezca algo. Que esto por ahora es un poco un follón. No me gusta mucho este zoneo en X. Ahí tampoco. Ponemos algún arbolete. No me gusta que todo esté rodeado de este pavimento tan horrible. Pero bueno. En fin. Pequeños detallitos que irán siendo corregidos. Les seguiremos la pista súper de cerca. Ahí van creciendo. Tienen ya antenas de telefonía. Todos los edificios de hecho tienen antenas de telefonía. Es un poco a lo mejor intensivo el tema ese. Pero bueno. Tampoco me parece mal. Podemos hacer aquí como última cosa. Un zoneo así bastante densote para dejar esto completo. Me faltan recursos. Es que se gastan muchos recursos. La madera es una... Bueno. Pero me está gustando la verdad. Hay una cosa que no me gusta nada de Cities. Y es que las industrias no valen para nada. Más que para sacarte los cuartos con otro DLC. Y aquí sin embargo la industria es una parte fundamental. Y esa me gusta bastante. En fin. Cuestión de balanceo. Cuestión de dejarlo desarrollarse. Por ahora vamos a dejarlo por aquí. Nosotros nos veremos en el próximo. Y sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Ojo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto. Y hasta pronto.